Es un honor para mí estar aquí, es un honor poder estar con tantas mujeres preciosas que hacen una labor tan increíble. La verdad es que se los agradezco yo, en especial porque a mí me dan la oportunidad de hacer la Mitzvah tan bonita. De verdad, muchas gracias a todos. Pero bueno, ¿en qué mes estamos hoy, señoras? En el mes de Elul. El mes de Elul, todo el mundo dice que es muy importante, y sí es muy importante. El mes de Elul, primero que nada, dicen que es Anile Dodi, Bedodili, que es yo para mi amado y mi amado para mí. O sea, que nosotros estamos para Él porque Él siempre está para nosotros. Pero así como lo decimos, de verdad debemos de creer que todo lo que Él nos da, nosotros lo recibimos con gusto, lo recibimos con cariño, y recibimos todos sus mandamientos para realmente tener una vida maravillosa. Pero entonces, hay que hacer sus mitzvot con alegría. Hay que realmente estar contentos con lo que hacemos. Pero fíjense, ¿qué tiene de especial el mes de Elul? Bueno, primero que nada, en Rosh Kodesh Elul, Moshe subió a Alar Sinai a recibir la Torah y a pedir perdón por su pueblo porque habían hecho el pecado del becerro de hoy. Y cuando bajó, después de 40 días, en Yom Kippur. Entonces nosotros, en la época de Selikot, que es cuando pedimos perdón, que nos estamos preparando para estar ante Dios y para realmente pedirle que tengamos todo un año maravilloso, es justamente todos estos 40 días que nos preparamos para estar con Él. Y Aní Ledodí, fíjense en las letras, la que sabe Hebreo, Aní acaba con Yud, Ledodí acaba con Yud, Vedodí acaba con Yud, Li acaba con Yud. Cuatro Yud, ¿cuánto suma en Hebreo? Cada uno son 10, 10 por 4, 40. Son los 40 días que estamos pidiéndole a Dios que realmente nos reciba y que nos perdone y que tengamos un año maravilloso junto con Él. Pero, ¿por el sejúte quién? ¿Por el privilegio de quién nos perdonó? ¿Saben? ¿Por el privilegio de quién nos perdonó? Por ustedes, por las mujeres. Porque las mujeres fueron las únicas que no cometieron el pecado del becerro de oro. Y entonces, por ustedes, por todas las mujeres que realmente somos las que estamos en la casa, las que somos los pilares de nuestros hogares y las que llevamos a cabo todo lo que queramos, Dios nos perdonó y hace posible que realmente nuestros hogares crezcan junto a nuestros maridos y a nuestros hijos, por supuesto. Pero bueno, hoy vamos a hacer jala. ¿Ya sabían que vamos a hacer jala? Sí. Es muy importante, es una de las tres mitos de la mujer. Hoy, justamente, es el maratón mundial de Afrashat Jala. En todo el mundo se está haciendo ahorita jala. Entonces, cada una de ustedes que se una a ese maratón, pidan. Pidan porque sus hijos se casen, porque alguien sane, por alguien que necesite trabajo, salud, por supuesto, principalmente salud. Pidan y cuando digan la verajá, pidan porque todo eso se cumple. Pero hoy no vamos a decir todas la verajá porque les tendría que dar a cada una de ustedes dos kilos y no es muchísimo. Entonces, la que va a decir la verajá va a cumplir con la mitzvá. La que quiera en su casa, aparte, cumplir con la mitzvá es muy buena. Y más ahorita que estamos en esta época de antes de Rosh Hashanah y Kippur. Pero fíjense, ¿cuándo nos comemos la jala? En Shabbat. Fíjense todo lo que hay alrededor de Shabbat. Primero que nada, Shabbat, ¿en qué día de la semana cae? Viernes. Viernes. Séptimo. Séptimo. Es el séptimo día, es el día de Shabbat, ¿ok? Pero fíjense, todo lo que está alrededor de Shabbat está unido. Por ejemplo, las velas de Shabbat, ¿cómo se dice en hebreo? Ner. Ner suma 250, porque nun es 50 y resh es 200. Si lo hacen en gematria chiquita, en gematria chiquita quiere decir en numerología en hebreo, da 7, otra vez. Yain, el vino, si lo suman, yun es 10, yun es 10 y nun es 50. Si lo suman, 70. En gematria chiquita, 7 otra vez. Dab, porque está escrito que en Shabbat debemos de comer basardera, vedagin, carne y pescado. Dab, que es pescado, suma 3 más 4, 7, otra vez. Y basar, igual otra vez. Vez es 2, más 300, más 200. En gematria chiquita, otra vez 7. Todo lo que tenemos alrededor de Shabbat tiene que ver con el número 7. Entonces ahorita que ustedes hagan halá, de verdad concéntrense, pidan mucho, pidan porque en sus casas todo se haga felicidad, todo sea alegría, y realmente que se les cumpla este año 5.773, que sea un año de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucha alegría. Damos por último, ¿desde cuándo contamos 5.773?